Muy buenas, sean todos bienvenidos a este canal Teclado Básico, mi nombre es César Rodríguez. Hemos venido estudiando los acordes del campo armónico del tono de Do Mayor, donde su primer grado es el acorde de Do Mayor, el segundo grado el acorde de Re menor, y el tercer grado el acorde de Mi menor. Hoy vamos a estudiar el acorde del cuarto grado. Vamos con el intro e iniciamos. Arranquemos pues. Lo primero que vamos a ubicar es el cuarto grado de la escala de Do Mayor, siendo Do su primer grado, Re su segundo grado, Mi el tercer grado, y entonces el cuarto grado corresponde a la nota Fa. Nuestro acorde lo vamos a arrancar desde esta nota como nota raíz o en la nota fundamental. Vamos a partir de Fa ahora a ubicar su tercera. Primera, segunda, tercera. Entonces la tercera de Fa es La. y ahora vamos a buscar la quinta de Fa. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. La quinta es la nota Do. Entonces nuestro acorde estará formado por las notas Fa, La, Do. Este acorde se llama Fa Mayor, y es el cuarto grado del tono Do Mayor. Ahora arranquemos a hacer las inversiones de Fa Mayor. Esta sería la inversión fundamental o raíz. Su segunda inversión arrancaría desde la nota La, Do y Fa. Y la tercera inversión sería Do, Fa, La. Primera inversión, segunda inversión, tercera inversión. Igual que lo hicimos con los tres anteriores acordes, podemos hacer cambio de inversión manteniendo una misma posición melódica. Entonces podemos arrancar aquí, haciendo esta posición melódica, y hacer la inversión solamente cambiando la nota del bajo. Aquí estaríamos en fundamental, segunda inversión, tercera inversión. O podemos cambiar de posición melódica manteniendo la misma inversión. Aquí haciendo primera inversión, cambiamos la posición melódica a Ca, a Fa, y cambiaremos la posición melódica a La. Son dos conceptos muy diferentes, parecen lo mismo, pero lo que gobierna las inversiones, recuerden que es la nota más baja del acorde, que puede ser tocada solamente con esta mano. Si yo hago esto, aquí sí estoy invirtiendo el acorde, porque no estoy tocando ninguna nota con la mano izquierda. Pero si hago esto, ahí sí ya no estoy haciendo inversiones, porque la nota más baja se me quedó en este Fa. Para enriquecer el acorde de cuarto grado, vamos a usar dos recursos. El primero que vamos a usar es el noveno grado. Vamos a ubicarlo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Nuestro noveno grado es Sol. Entonces vamos a tocarlo junto con el resto del acorde. Fa, La, Do, y el noveno grado que es Sol. Este acorde se llama Fa Ad 9. El otro recurso que podemos usar es la séptima mayor. Vamos a contar desde Fa a ubicar su séptimo grado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Séptimo grado es la nota Mi. Y este acorde se llama Fa Max. Entonces podemos, de acuerdo a la melodía de la canción, acompañar con un Fa Ad 9, en cualquier posición melódica, o lo podemos hacer con un Fa Max 7. Eso es todo por hoy. Espero que se suscriban al canal, denle like al video, y compártanlo. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!